El ciclo de la posverdad se ha manifestado a nivel global a través del surgimiento de movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha, que mienten como estrategia política, alimentando resentimientos y dirigiendo odio hacia aquellos que han sido seleccionados como enemigos a modo. México no es ajeno a este fenómeno. El populismo habla en nombre del pueblo, miente sin pudor alguno, ataca a los que no comparten el pensamiento único y sobresimplifica tanto problemas como soluciones. La única forma de vencer a la demagogia populista es entender y resolver las causas de la irritación social. La sociedad exige un cambio, un cambio que se caracterice por el respeto a la pluralidad y los derechos humanos, un cambio que busque la igualdad en las oportunidades, dejando atrás políticas sociales paternalistas y partiendo de la premisa de que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza. Un cambio de política económica que convierta al gobierno en facilitador de la inversión, promotor de la productividad, la sustentabilidad y que no recurra al endeudamiento para financiar gasto corriente. Un cambio que concentre el esfuerzo gubernamental en tareas prioritarias, con objetivos medibles por terceros en el corto y mediano plazo. Un cambio que defienda a México y a los mexicanos, incluso de Donald Trump. Este cambio con rumbo es posible y en Puebla ya comenzó. Amigas y amigos, me da mucho gusto comunicarles que los últimos días de mi gobierno seguirán siendo de logros para los poblanos. Inauguraremos obras por 5 mil 681 millones de pesos, que equivalen a lo invertido en los últimos nueve meses de la administración anterior. El trabajo realizado por mi gobierno es sólo el inicio de lo que se requiere, pues el verdadero cambio es un proceso continuo. El cambio no ha sido fácil y nunca lo es. Juntos enfrentamos intereses creados, prácticas clientelares, decisiones difíciles para hacer más eficiente al gobierno, obstáculos administrativos, políticos y retos financieros. Unidos logramos remontar las dificultades para alcanzar los resultados que hoy informamos. Unidos sociedad y gobierno, recuperamos el orgullo de ser poblanos. Con la fuerza del cambio, lo mejor para México está por venir. ¡Viva México!